El canto no, el canto no se va a dar a la gala ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer El chivar cabeta no se va a hacer Ahí lo han hecho con chope al que le permite a su maravilla ¿Qué haga un chan? Yo tampoco lo hace Ahí está, ahí va Eso, eso Esa es la segunda voz. A la memoria, un pase, valida luna la noche de abril, de aquel perrito de Córdoba. Un pase, valida luna la noche de abril, de aquel perrito de Córdoba. ¿Y ahora? ¿No sabemos más? Pues entonces, vuelven a cantar y hacemos 80 voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!